Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy, chicas, estoy súper emocionada y ansiosa por comenzar con este video porque hoy vamos a estar utilizando por primera vez los productos de She Glam y la verdad, chicas, que estoy ya súper desesperada por ya utilizarlos. Para las que no sepan, la marca de Shein sacó su línea de maquillaje que se llama She Glam y la verdad que todos los productos son súper económicos y yo estuve escogiendo algunos productos para completar un maquillaje completo. Lo único que no vi o no sé si hay un producto para las cejas, así que yo me adelanté ya mis cejas, estuve utilizando mi producto favorito de Benefit. Como les digo, esta es la primera vez que yo los voy a estar utilizando. Esta marca ya salió hace algunos meses, pero yo no había tenido la oportunidad de utilizar sus productos. Así que por primera vez voy a empezar a utilizarlos. Déjenme les digo que la base de maquillaje, chicas, yo ya la utilicé. No me pude esperar más porque, chicas, cuando me llegó la caja, la verdad, o sea, hubieran visto mi rostro como mi primera impresión que tuve al abrir el producto de la base de maquillaje, me quedé con la boca abierta, chicas. O sea, viendo la calidad del empaque, cómo es que vienen los productos y no me pude esperar más. Así que, pues, yo ya utilicé dos veces la base de maquillaje. De hecho, yo le pregunté a mi esposo, ¿cuánto más o menos le tanteas a esta base de maquillaje? Y él, nomás de verla y así como venía, me dijo, como 70 dólares. Y yo así como, wow, o sea, literal, chicas, se ve de una calidad de alta gama y me quedé sorprendida. Así que yo no pude esperar más días para utilizar la base de maquillaje que, de hecho, se me hizo muy buena idea para yo dejarles saber a ustedes cómo me funcionó la base de maquillaje. Voy a mostrárselas en esta ocasión y quiero que vean. Yo ordené tres tonos. Ordené el tono Sand, Nude y el... Espérdeme, el Show. El empaque de la base de maquillaje viene en bolsitas, así de bolitas, de burbujitas, para que no se vaya como que a afectar el producto o la caja más bien, para que llegue súper bien, que se me hizo muy buena idea porque así viene muy bien protegido tu base de maquillaje. Dentro de ella, chicas, pues así es como viene la cajita, que, de hecho, no nomás viene así. Viene forrada toda de un plástico transparente, muy bien selladita. Yo a las tres ya se los quité porque estuve tratando cuál iba a ser mi color. Así que, pues, ya la van a ver ustedes así. Vean, el empaque es mate. Déjenme los acerco aquí. El empaque de la caja es mate, es negra. Y vean, acá viene parte de la información, que viene aquí toda la parte de atrás. Y también aquí a los lados. Como les digo, aquí viene la parte de arriba, que este es en el tono nude. Voy a estarles mostrando esta. Literal. Vean en qué bolsita tan más bonita viene. O sea, viene en una bolsita de terciopelo súper lujoso. O sea, esto para mí, en primeras impresiones, me da la apariencia de una base de alta gama. Porque vean cómo viene el empaque. O sea, y vamos a sacar todavía el producto. Vean qué belleza de empaque. Qué hermoso. Es de vidrio y de ese vidrio súper, súper grueso. Aquí pueden ver She Glam y el nombre de la base de maquillaje. Y vean la tapa. O sea, vean eso, chicas. O sea, yo sigo impresionadísima. Esta es la tapita y viene con su pompita. Así que cuando yo abrí la base de maquillaje, literal, me quedé con la boca abierta. O sea, no lo podía creer. No podía creer que esto es mucha calidad, chicas. O sea, mucha calidad para el precio que tiene. O sea, tiene un precio súper, súper accesible. Y la verdad que mis respetos. O sea, como que, wow. Dije, esta base la tengo que usar ya. Esta base de maquillaje, chicas, es mate. Y es de larga duración. Y lo que sí yo les puedo decir de estas dos veces que yo la utilicé. Sí es una base súper, súper mate. Así que para las que son de pieles secas, sí tienes que hidratar e humectar bien tu piel para poderla utilizar. La primera vez que yo la utilicé, yo tenía mi rostro preparado normalmente, como lo hago con otras bases de maquillaje que no sean súper mate. Y después de unas cuantas horas, sí sentí que mi piel estaba un poco reseca. Pero fue por lo mismo que no la humecté para utilizar una base mate. La segunda vez que la utilicé, ya preparé bien mi rostro. La hidraté, la humecté súper bien. Y la utilicé y ya. O sea, no pasó lo mismo que la primera vez. Y la verdad que me encantó bastante. Cuando ustedes vayan a utilizar una base mate y si son de piel normal a seca, deben de hacer esos pasos, chicas, de preparar muy bien su rostro. Si no, la base de maquillaje se les va a empezar a quebrar. Que fue lo que me pasó la primera vez que la utilicé. A mí casi nunca se me quebran las bases de maquillaje. Pero esta sí se me empezó a quebrar un poquito en esta parte de aquí. Pero fue por lo mismo que yo no tenía mi piel muy bien preparada para utilizar una base mate. Si es de larga duración, me duró todo el día. Yo grabé unos pequeños clips que se los voy a estar poniendo por aquí para que vean cómo se veía la piel después de unas cuantas horas. Y la verdad que yo estaba encantada con la base de maquillaje. De hecho, yo dije, esta ya se va a poner en una de mis favoritas porque tiene una fórmula súper buena. También son de cobertura completa. O sea, tienen una muy muy buena cobertura. Así que vamos a comenzar con este maquillaje que ya quiero utilizar lo que tengo por acá. Para que ustedes y yo pues tengamos primeras impresiones de estos productos. Así que mis hermosas, si les interesa ver este video, a ver qué sale de este maquillaje. Y cómo nos va con estos productos de Chiclam. Lastimito a que se queden ahí y sigan viendo. Bueno chicas, yo ya tengo preparado lo que es mi rostro. Tampoco tengo un primer. No soy segura si ellos tengan un primer o no. Pero vamos a pasar con la base de maquillaje. Y como ya se los mostré, todo lo del empaque y todo. Y esta es la Complexion Pro. De hecho, me recuerda muchísimo a las bases de Marc Jacobs. Que de hecho son súper caritas. Y la verdad chicas, que esta base de maquillaje. O sea, lo digo por el producto tanto de adentro como lo de afuera. Lo que es el empaque. No le piden nada a una base de maquillaje de alta gama, créanme. Entonces voy a empezar a poner esta base. Y voy a tomar esta brochita que es de la marca de Morphe. Con esta voy a empezar a difuminar mi base de maquillaje. Si es un poquito pesada, por lo mismo que les digo que es de una cobertura completa. Entonces sí hay que tratar de aplicar poco producto para irlo trabajando bien. Lo que sí les puedo dejar saber que los subtonos que tienen las bases de maquillaje sí son un poquito notorios. Por ejemplo, este tono tiene un subtono entre amarillo y naranjita. Entonces por eso se ve como que de este color. Que no me molesta a mí porque yo de hecho mi piel, o sea, mi subtono natural es amarillo. Así que siento que le va muy bien para mi tonalidad de piel. El tono, déjenme ver cuál era. El tono nude tiene un poquito de subtono rosita. Pero solamente muy, muy poquito se nota. Bueno, chicas, ya una vez difuminada nuestra base de maquillaje, vean qué preciosa se ve la piel. O sea, me encanta bastante cómo se ve. Me gustó muchísimo cómo es el terminado de esta base de maquillaje. Ahorita se empieza a ver un poquito lo que es el glow de mi rostro. Pero es porque yo ya tengo mi piel súper hidratada, humectada. Entonces la base de maquillaje no se me va a opacar tan rápido. Pero sí es una base súper mate. Esta base de maquillaje, chicas, siento que para las personas que son de pieles grasa le va a ir súper bien. Ahora, vamos a pasar con el corrector que estuve escogiendo solamente uno. De hecho, dije, hubieran cargado dos tonos. Pero me fui solamente por uno. Y así es como se ve el empaque. Vean qué precioso está. Es holográfico. Está súper lindo. Como les digo, la calidad de los empaques se ven muy buenos. Este lo escogí en el tono Cotton Candy. Y este corrector, chicas, supuestamente tiene una duración de 12 horas que se va a quedar intacto en tu rostro, supuestamente. Y es de cobertura completa. Aquí mismo lo dice. Entonces, esta chica sí que no lo utilicé porque lo quería usar aquí junto con ustedes. Tampoco les voy a decir cuánto va a durar porque pues no voy a estar tanto rato con el maquillaje. Así es como se ve el corrector. Vean qué precioso está. Está muy lindo. Todo es holográfico. Las letras. Lo de aquí arribita, la tapa. Y desenfoca tanto esta cámara. Ok. Y siento que el tono sí va a estar un poquito claro. No sé. Vamos a ver qué tal. Vean, la brochita es así media planita. Y vamos a empezar a aplicar. No, de hecho no está tan blanco. Wow. Creí que iba a estar más blanco el corrector. Pero no. Voy a poner muy poco aquí en la parte baja de mis ojos. Wow. Se siente súper bien. A pesar de ser un corrector que dice que es de cobertura completa, no se siente pesado. Wow. El tono, chicas, me encantó el tono del corrector. Creí que iba a estar más blanco. Pero no. Creo que sí la tiene. Voy a llevarlo en el arco de cupido como siempre. Y al lado de mis labios. Me gusta. Me gusta cómo se siente el corrector. Me gusta cómo se ve el tono. Y aparte me gusta cómo se está como que asentando a mi rostro. De hecho, siento que tiene como que algo será hidratante. O sea, que tenga ese efecto de hidratación. Chicas, estaba leyendo la parte acá de la información del corrector. Y la verdad que siento que va a ser un corrector muy maravilloso. Por lo que dice aquí. Vale más como que uno lo vaya tratando en sí mismo. Para en realidad ver si esto es... O sea, si todo lo que dice aquí funciona. Pero dice que es un corrector que te va a durar 12 horas. Es cobertura completa. Te va a dejar un acabado suave y mate. Y también dice que te va a ayudar perfectamente a cubrir cualquier tipo de imperfección. Por siendo de cobertura completa. Y dice también que no se te va a estar marcando mucho en las líneas que tenemos debajo de los ojos. Que eso está súper bien. Y la verdad que... ¡Wow! O sea, siento que le están dando como que mucha maravilla al corrector. Pero déjenme decirles que cuando lo empecé a aplicar me empezó a gustar bastante la fórmula. Siento que a pesar... Bueno, como ya les dije que a pesar de ser un corrector de cobertura completa. No se siente para nada pesado. O sea, vean qué fácil se difuminó. Vean qué hermoso. Me encanta. O sea, me está encantando bastante. Para mí los productos principales en el maquillaje es una buena base y un buen corrector. Porque siento que cuando tienes esos productos, el terminado de tu maquillaje completo se va a ver súper bien. Y siento que son los productos principales para un maquillaje. Le agregué un poquito de luz porque sentí que estaba un poquito oscuro. Entonces espero que se vea mejor la cámara. Pero vean qué hermoso se ve el corrector. Oh my God. Me está encantando. Y aparte que se está difuminando súper, súper bien. Lo que sí no encargué fue un corrector oscuro para trabajar lo que es el contorno. Pero sí me encargué una base de maquillaje. Una base. Sí me encargué una paleta de contornos en polvo. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando después de que seguimos todo nuestro rostro completo. Estuve encargando este polvo. Vean, así es como vienen todos los empaques. Todos. Literal, todos los empaques vienen con un plástico protegido para proteger lo que es el empaque del cartón. Y vamos a quitarlo. Viene acá con una tirita que nomás lo zafas aquí. Y ya se quita el plástico. Súper bien, chicas. O sea, muy, muy bien. Y el tono que yo estuve escogiendo en el polvo es el tono cappuccino que... Ay, a ver si no lo escogí muy oscuro. Es que la verdad escoger tonos en línea es muy difícil. ¡Wow! ¡Oh, wow! Vean, o sea, ya saqué el producto aquí de la cajita. Y vean esta chulada de empaque. O sea, quiero que aprecien esto. ¡Qué hermoso! Está súper bonito el empaque. Vean qué calidad tan más, más bonita. ¡Wow! El tono sí se ve como que un poquitito oscuro. Bueno, ni que estuviera yo tan blanca, ¿verdad? Pero, a ver si no me queda muy parchoso. Vean, viene con su esponjita. Viene con una esponjita. Y viene sellado el producto aquí de adentro. Vamos a quitarlo. Bueno, no sé si puedan notar ustedes el subtono que tiene. Pero sí se ve como entre un tono duraznito, más bien. Pero, pues bueno, es lo que voy a estar utilizando. Porque necesito sellar todo el rostro. Así que, pues, vamos a ver qué tal nos va. Voy a poner un poco de producto aquí en la tapita. Lo que sí estoy viendo es que es un polvo súper finito. De esos de los que me encantan. No, no se ve oscuro. ¡Wow! Chicas, ni siento que estoy agregando polvo. Y vean, o sea, si estoy tomando... No, siento que se agrega el polvo. Dejen de ver si no se está metiendo entre... ¡No, vean! ¡Wow! O sea, es súper finito. ¡Me encanta, chicas! Si ustedes me siguen de hace tiempo, saben que a mí me encanta este tipo de polvos. Que sea lo más finito que se pueda. Porque no te aportan más peso a tu rostro. ¡Wow! ¡Qué chulada de polvo, chicas! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encantó! Duré unos cuantos segundos asimilando cómo se ve mi rostro estos productos. Chicas, estoy súper sorprendida. O sea, no es por nada. Y les aclaro que este video no es patrocinado para nada, chicas. Sino que estoy... Que no me la creo con esos productos. No creí que iban a ser tan buenos hasta ahorita con los que llevamos. Todavía nos falta labiales, paletas. Y de hecho, la paleta de contornos que les dije. Que quiero que vean cómo viene tan protegido en estos plásticos. Súper, súper bien. Y ya una vez que quitamos la tapita, acá adentro viene la cajita de la paletita. Que de hecho, esta también venía forrada con su plástico. Pero, pues, me ganó la tentación. Así que se lo quité para poderla ver por dentro. Pero vean, el empaque está súper bonito. Esta es la cajita solamente. Y así como viene la cajita, también viene el producto. La paletita, que de hecho está grande. Siento que es una paleta perfecta para las que vamos iniciando en esto del maquillaje. O que maquillamos a clientas. Siento que va a ser una paleta ideal. Déjenme le quito el plástico de arriba. Ese es que no se lo quité. Y vean, o sea, y hasta el tamaño de cada producto está grande, chicas. Súper, súper grande. Como pueden ver, trae tres tonalidades de bronceados. Y trae los tonos claros para dar luz, iluminación al rostro. Y por supuesto, viene con el tono banana. Entonces, vamos a estar utilizando estos para darle un poquito de color, perfilación a nuestro rostro. Y voy a estar utilizando solamente uno. Creo que me voy a ir por el tono del medio. Así que con esta brochita de la marca de Eco Tools, voy a tomar ese tono del medio que les mostré. Vean, no tiran casi polvo. Como lo normal solamente. Y vamos a empezar a perfilar el rostro. Estoy ya poniendo el producto como que no se marca. Hmm, este sí como que no está pigmentado. A ver, permítanme tantito para poderme agarrar el cabello. No, es muy muy leve el color, chicas. Hmm. Ah, casi no se está marcando. Le estoy dando varias pasaditas. Solamente estoy tomando ese tono. Al menos que tome otro color para ver si nos marca un poquito más. Vean, o sea, es muy muy leve lo que estoy tomando. Más bien, lo que está marcando. Voy a tomar el otro que se llama Chocolate Cake. Con la misma brochita. Entonces vamos a empezar a marcar. Ok, 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 ok. Este ya me marcó más. Este ya está marcando más. Y vean. Oh, creo que ahora sí se ve muy marcado. Ok, el tono del medio no sentí que fuera tan pigmentado. Pero podemos ir reconstruyendo. Por ejemplo, si queremos algo súper natural. Que va a ser un maquillaje solamente de día. Muy básico. Lo podemos utilizar. Porque ese, chicas, vean. Si me quedó más marcado. Voy a tomar esta brochita que es de doble fibra de la marca de Luxie. Y lo que voy a hacer es como difuminar estos dos juntos. Solamente para darle un efecto más suave. Ok, o sea, y que se pierda. Ahora, chicas, me voy a pasar con una brocha más pequeña. Voy a tomar esta para difuminar algo gordita. Me voy a ir por el tono del medio que no está tan fuerte ni pigmentado. Y voy a empezar a perfilar mi nariz. Siento que para la nariz va a estar perfecto este tono. Chicas, tampoco agarré un rubor. Así que pues no voy a estar agregando rubor. Pero ahora vamos a pasar con la parte de los ojos. Estuve encargando también una paletita. Y vean, así es como se ve el empaque. Como les digo, vienen súper bien protegidos. Voy a sacarla. Ok, viene muy, muy bien protegida. Ah, entonces como se ve la paletita. Viene también con un plástico protegiéndolo. Vean, viene aquí en la cajita. Venía en esta cajita. Y quiero que vean esta belleza de paleta, chicas. Vean qué preciosa está. Me encanta. Está llena de glitter. Me encanta el color dorado. Y en la parte aquí de atrás viene la información de las sombras, los ingredientes. Y quiero que vean la belleza, chicas. Esta belleza de paleta. Vean qué preciosa está. Me encantaron los tonos, por supuesto. Viene con el plastiquito en la parte de arriba y los nombres. Así que si te gusta a ti guardar los nombres para saber qué sombra estás utilizando, yo les recomiendo que cuando lo quiten, lo pongan en la parte de la tapa. Si es que no viene con espejo. Vean, yo ya lo puse aquí arriba. Entonces quiero que aprecien esos colores, chicas. Vean qué belleza de tonos. Ay, me encantaron. Estos dos tonos que son como negros, los veo muy, muy parecidos. Pero creo que el tono de abajo tiene como un subtono como azul marino, digamos. Pero se ven muy, muy parecidos. Pero la parte, el de arriba, sí se ve más negro. Entonces creo que no va a haber mucha diferencia en ellos. Al menos de que los utilicemos a ver qué tal pigmentan y cómo son los colores, ¿no? Así que, chicas, yo ya agregué un poquito de corrector. Estuve poniéndome el mismo que puse en la parte baja de mis ojos. Así que el primer color que vamos a estar agregando en este maquillaje va a ser este color. Voy a tomar con una brochita súper esponjadita y vamos a empezar a agregarla sobre toda nuestra cuenca. Lo estoy haciendo muy, muy suave y de hecho tiene muy bonita pigmentación. Vean el color. ¡Wow! Se ve súper lindo. Voy a hacer lo mismo del lado contrario. Ok, ya que difuminé el primer color que agregué como transición, me voy a pasar con otra brochita también para difuminar un poco más pequeña. Y me voy a ir por este color que es como un tono verde. Se ve súper bonito. Entonces voy a tomar ese colorcito. Chicas, les voy a dejar saber que, no sé, pero siento que la sombra como que no se agregó bien a la brocha. Y se siente de esa sombra como tipo mantequilla. La tomé aquí con mi dedo y creo que tiene mejor pigmentación con el dedo que con la brocha. Pero quiero trabajarla con la brocha ya que quiero difuminarla de esta manera. Porque la verdad se siente muy, muy tipo mantequilla. Y vean el color. O sea, no está tan pigmentado. Siento que se trabajaría mejor con el dedo, chicas. Como pueden ver, solamente lo estoy llevando del punto de lagrimar hacia la mitad de la cuenca. Ok, hasta ahí es donde ya pude más que nada pues darle un poquito de intensidad al color. No se ve tan marcado ni como creí que se iba a notar. Siento como, como les dije, siento que la sombra se va a trabajar mejor con el dedo. Entonces ahora voy a pasar con otro color y me voy a ir por este tono verde. Que este sí se ve un poquito más, que tomó más la brocha. Pero tal vez porque el color es más, ah, más oscuro. Voy a tomar, sí, es un poquito más suelta. La otra verde sí se siente más tipo cremoso. Este lo voy a empezar a poner donde termina mi párpado móvil. Y lo voy a subir sobre cuenca. Y vean esta pigmentación. ¡Wow! Este verde, chicas, está súper, súper pigmentado. Ok, lo voy a dejar así. No crean que así va a quedar, ok. También falta difuminar. Solamente quiero hacer los dos al mismo tiempo. Ahora con esta brochita súper esponjadita para difuminar. Voy a estar difuminando ahora sí todos los colores. Quiero que queden todos bien, bien mezcladitos. Y vean. O sea, ya se perdió la intensidad del tono verde que aplicamos como el tercer color. Sí se perdió un poco la intensidad. Pero hasta ahorita me está gustando cómo se ve. De hecho, el tono que pusimos del punto lagrimal hacia cuenca. Así como que así se está perdiendo por completo. Así es como se ve. Voy a volver a tomar el verde que tomamos como el tercer color. Sacudo muy bien la brocha. Y voy a empezar a aplicarlo de igual manera. Quiero que ese verdecito quede un poquito más intenso. Bueno, ahora nos vamos a pasar con el siguiente color. Y voy a tomar el tono negro azulado. O no sé cómo se ve. Pero ese colorcito lo vamos a estar tomando. Y lo voy a estar tomando con esta brochita de la marca de Makeup Geek. Y como pueden ver, es una brocha tipo barrilito. Entonces voy a sacudir muy bien. Y voy a empezar a aplicarlo en la parte de la V externa. De hecho, es un tono verde. Es un color verde, chicas. Yo pensé que iba a ser como negro con azul. No sé, pero vean. Es verde. Wow, está súper bonito. Muy bien pigmentado. Lo estoy agregando así a toquecitos. Porque solamente quiero que esté en la V externa. Y voy a empezar a difuminar suavemente ese colorcito. Así bien, bien suavemente. Vean qué hermoso se ve. Se ve súper, súper lindo. Ahora haré lo mismo del lado contrario. Chicas, este dorado se ve preciosísimo. Se ve súper lindo. Con mi dedo lo voy a estar agregando a mi párpado móvil. Y ven qué hermoso se ve. Bueno, chicas. Ya vean cómo se ve. Y ahora sí, el color que agregamos en el párpado móvil se ve súper lindo. Me gustó mucho. Ahora, voy a pasar con un delineado. Esto es opcional. Pero este mismo delineado que me voy a hacer me va a servir para cuando ponga mis pestañas postizas por dos razones. La primera es de que me va a ayudar a perder mi pestaña natural con la pestaña postiza. Y otra que me va a ayudar a que mi pestaña se pegue. Voy a estar utilizando mi nuevo producto que saqué en mi línea de Mónicas Beauty. Este es un delineador y es pegamento al mismo tiempo. Es negro completamente. Entonces lo que voy a hacer es hacer un delineado normal. Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar con mis pestañas postizas y solamente pegarlas. Y ahí está, chicas. Vean. Ya se pegaron las pestañas. Lo que me encanta muchísimo de esto es que es contra el agua. Y aparte que es súper negro. Y lo mejor de todo, que es muy práctico y muy fácil de utilizar. Bueno, chicas. Ya vieron mis pestañas postizas ya puestas. Estoy utilizando el estilo Carlota también de mi línea de pestañas. Bueno, chicas. Como pueden ver, ya terminé la parte baja de los ojos. Agregué un lápiz negro en la línea de agua. Y también máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Ahora voy a pasar con los labiales. Y como les mencioné, aquí tengo dos labiales líquidos mate. Y el primer tono es este que se llama Sugar. Que de hecho quiero que vean el empaque. Súper lindo. Es color doradito. Y así es como se ve el empaque del labial. Vean, está súper lindo. Es todo doradito. Súper padre. Y como les digo, este es un labial líquido mate. Casi se parecen los colores. Pero este es un poquito más rosa. Y este es en un tono más nude. Así que para este maquillaje, pues, obvio. Nos vamos a ir por el tono nude. Y pues bueno, mis hermosas. Estas son mis opiniones más sinceras. Mis primeras impresiones. Espero que a todos ustedes les haya encantado este maquillaje. Este video. Si fue así, no olvides dejarme tus deditos arriba. Para saber que sí les gustó este videíto. Y también en los comentarios sus sugerencias. Y qué fue lo que piensan acerca de estos productos. También díganme si ustedes ya utilizaron los productos de Chicla. Me gustaría saber cuáles son sus favoritos. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues bueno, mis hermosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video. Bye.